Es el único certamen de animación de España dirigido a nuevos talentos internacionales. Nació como muestra en el año 2013 y desde entonces ha crecido transformándose en festival en 2017. Convertido en escaparate de las últimas novedades del mundo de la animación, estudiantes y profesionales emergentes presentan su trabajo en Prime de Animation. Es sorprendente, innovador, arriesgado y que el talento joven tiene mucho que decir. Del 3 al 6 de octubre, Prime de Animation espera congregar a miles de espectadores en las proyecciones, exposiciones y charlas que se han programado. Entre los invitados, Salvador Simó, director de Buñuel en el Laberinto de las Tortugas, cinta preseleccionada a los Oscar 2020. En los últimos años, la animación valenciana ha consolidado su prestigio internacional y prueba de eso son las nominaciones que ha tenido, los premios Goya que se han obtenido y también las selecciones oficiales y los premios que se han obtenido en festivales internacionales. De los más de 800 cortometrajes recibidos de todos los rincones del mundo, se han seleccionado 70 producciones que competirán por uno de los cinco premios. Ha sido un trabajo dificilísimo porque realmente había muchísimo nivel, pero pensamos que la animación es una herramienta que podrá cambiar el mundo y lo puede hacer. Estamos convencidos y desde la que reflexionar sobre el mundo contemporáneo, sobre lo que nos rodea y fruto de ello ha surgido una colaboración con el Festival de Derechos Humanos que va a otorgar un premio a la película que mejor represente la defensa y la lucha por los derechos humanos a través de los cortometrajes. La edición de este año se celebra en paralelo con la ciudad de Bogotá. Asimismo, las fechas del certamen se han adelantado para coincidir con Cartoon Springboard, que ha fijado en Valencia su cita anual para los próximos tres años. Es el mayor evento de animadores emergentes de toda Europa y tenemos la suerte este año de poder haber hecho una alianza, un convenio con ellos y que estén colaborando también y coincidiendo espaciotemporalmente con el Prime. Tenemos un registro en participación. Ya tenemos más de 160 participantes registrados hasta este día, incluyendo muchos estudiantes y profesores de la área de Valencia. Así que esto es un gran suceso, estamos muy felices. Esta es la primera edición y habrá tres de ellas, así que vamos a volver de nuevo. Cabe recordar que el Festival Prime de Animation está organizado por la Universitat Politècnica de Valencia y la Filmoteca del Institut Valencia de Cultura. Es un proyecto muy coral como creo que deben ser, porque también está implicada la NAO, la Universidad de Valencia, un convenio con APUN y otros muchos más agentes que participan en este magnífico proyecto. Durante la presentación de Prime de Animation se ha contado con PUC, una caravana convertida en sala de proyección que tiene por objeto despertar la pasión por el cine de animación y cuya trayectoria puede conocerse a través de la exposición que acoge la Sala Josep Renau de la Facultad de Bellas Artes.